En el marco de la celebración del Día del Carnaval, guatemaltecos festejaron con danza, ritmo y alegría del Caribe Verde, que se hicieron notar realizando un recorrido en el Centro Histórico, donde el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD presentó a la Orquesta de Percusión Garífuna de Livingstone y Zabal, integrada por niños y jóvenes. El director del INGUAD expresó, Zabal es uno de los 10 destinos principales de Guatemala, el cual esperamos que sean visitados por los guatemaltecos durante la próxima Semana Santa y el resto del año. En algunos centros educativos se realizaron actividades donde la alegría, los cascarones y disfraces se hicieron notar en todos los alumnos y docentes. Hoy estamos en la celebración del Carnaval, con mucha anticipación, con mucho cariño con las maestras que para un show para bebés, se les solicita a los guatemaltecos de familia que de forma voluntaria, puedan ellos preparar a los niños, con los clases, con los pasos, los que no puedan poner en un centro particular, pero la idea es que todos participen, que se sientan a gusto, también se les solicita a Cascador, para poder jugar y divertirse aquí en la ciudad. Entonces para nosotros el Carnaval es ese tiempo de febrero, ese tiempo donde volvemos a ser niños y donde los niños les solicitan todo lo que publican y los escargados. En Guatemala el Carnaval se celebra el día martes, previo al miércoles de ceniza, que da inicio a la cuaresma, asimismo a la Semana Santa. Los guatemaltecos festejan con cascarones, máscaras, disfraces y desfiles en diferentes departamentos del país. Para DCAT me informó Noe Pérez.